Soy Hilda Pacheco. Son muchos los jóvenes que están abandonados, sin oportunidades, alejados de Dios y muchos ya en la garra de las drogas. Aspiro a una diputación por el Partido Liberal para seguir ayudando más fuerte a que los jóvenes tengan un mejor futuro. Conoce mi proyecto en Facebook, Hilda Pacheco HN. Recuerda, Hilda Pacheco HN. Ayúdame a demostrarlo. Sí, vamos, apoyemos a Hilda en la casilla 75. Mauricio Villera, presidente.